En la actualidad, la demanda de perfiles profesionales es más exigente cada día. Los estudiantes universitarios asumen competencias académicas, plataformas ideales para mejorar su preparación. Tal es el caso del equipo TACBALAM, que lo integran estudiantes de ingeniería de la Universidad del Valle de Guatemala, el cual participó en 2012 por primera vez en la competencia Sheleco Maratón. Esta consiste en el diseño, construcción y prueba de un vehículo para que corra la mayor distancia posible con un litro de etanol. El director del Departamento de Ingeniería Química, Gamaliel Zambrano, relató que la competencia les permitió descubrir el potencial del equipo. En ese momento nos dimos cuenta que lo que se necesitaba era competir con países bien desarrollados y sobre todo con Estados Unidos. Ya esta competencia ya tiene muchos años de estar en Houston. Y nos dimos cuenta que para poder fabricar un vehículo que tuviera las especificaciones necesarias y que además pudiera trabajar solo con alcohol, pues teníamos que formar un equipo multidisciplinario. Diego Figueroa, estudiante de tercer año de Ingeniería Química, dijo que este tipo de competencia los motiva a esforzarse para adquirir más experiencia. Nuestra idea es que como guatemaltecos, darles como que un tipo de motivación y darles a entender o motivarlos a que siendo guatemaltecos, a dónde pueden aspirar y a dónde pueden llegar. El grupo de estudiantes ingenieros representará de nuevo a Guatemala en la competencia de Sheleco Maratón del próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!